¿Sudor corporal o sudor de la boca? De la garganta Miren a este pendejo Este, perdón por decir groserías Pero es que la verdad este me saca de decisión No sé para qué lo vine a ver Porque soy esquizofrénico Ay, al igual que yo Somos esquizofrénicos, los youtubers más esquizofrénicos del mundo Team esquizofrénico Equipo esquizofrenia Equipo esquizofrénico Vamos a tener Bueno Para el próximo año vamos a tener un gran proyecto Bueno, voy a hacerlo junto con mi amigo Matías Creative Y yo con Adri súper chica Es una canción de la cual no podemos decir nada todavía Pero sí les podemos decir el nombre y Es una canción Algo Va a tener No es para niños, eso sí Bueno, pues a veces La canción va a ser tipo reggaetón Como reggaetón y trap Así algo, así algo como Y cómo se llama Lo hemos Lo decimos a la cuenta de tres Una Una Dos Tres Tanguita Es la canción más esquizofrénica que hemos escrito Sí La verdad No les podemos decir cómo es la letra porque todavía Está en proceso Apenas sí escribimos un minuto Güey Pero es que este canta bien feo En comparación contigo Sí, yo canto igual Peor O sea, cantamos tan mal Que literalmente deberían darnos el premio a los peores cantantes del mundo La canción va a ser Es escrita por Adri súper chica Matías Creative Y Nicole Nicole es una de nuestras productoras Que ella no va a salir en cámara Ni va a salir en la voz Pero nos está ayudando a escribir la canción Y seguramente se preguntarán por qué no la conocen Bueno, yo ni siquiera le he visto la cara todavía Bueno, ahorita les grabamos otro clip de lo que estamos haciendo Porque de verdad Estamos aburridos Y la gente que no tiene nada que hacer como nosotros Le encanta ver este tipo de contenido Claro que sí Así que síganos en nuestras redes sociales Adri súper chica Y Matías Creative y hazla Así que Les quiero más